¡Dónde se pende el cerro! ¡Dónde nace los hijos de San Juan y Fribe! ¡Dónde se pende el cerro! ¡Dónde nace los hijos de San Juan y Fribe! ¡La nueva era musical! ¡Dónde se pende el cerro! 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 ¡Dó ¡Hijos de la Madre Naturaleza! ¡Hijos de San Juan! ¡Qué fe! ¡Requímame a tu arte! ¡Porque el comienzo de una historia se hace sola! ¡Te invitamos a vivirla! ¡Disfrutarla! ¡Y gozarla! ¡Ya están aquí, frente a ti! ¡La nueva era musical! ¡Los Hijos de San Juan Mix de Més! ¡Los Hijos de San Juan Mix de Més! ¡Los Hijos de San Pedro y dos Oscuras para el mundo! ¡Los Hijos de San Juan Mix de Més! 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 Música Qué linda está la mañana, que vengo a salvarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del batismo, cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo, y a la luz que el día coció Levantarte de mañana, y diga que ya amaneció Ay, 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 que se escuchen los aplausos para nuestro santo patrón San Juan Bautista, compadre Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Música Viene arriba, un buen mariachi Y después, la música en Montella Son los sentimientos de un pueblo querido Mi mujer no los ha olvidado Sigo, pierdas, los cubren de mis padres Música Es el día del señor San Juan Mañana es el día de su hermano Que por medio de un año sin apuesto Fueron sentenciados a morir por machos Música 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 Música